México contra Polonia, ¿cuánto vamos a quedar? 2-0 México 3-1 3-1, ¿verden o ganan? No, ganamos, no seas cabrón, güey, ¿cómo vamos a perder, güey? Contra Polonia vamos a ganar 2-0 2-0, fácil ¿Cuál es de quién? Fácil ¿Goles de quién, 2 de Henry? Mira, pues este, básicamente, yo quiero mucho la selección, pero el Lewandowski, ¿Levandowski? ¿Levandowski? No, se anda con todo, cazón Sí, sí, sí Híjole, sí, qué miedo, qué miedo, ¿lo has visto con el Barcelona? Uno de los mejores delanteros del pinche planeta ¿Sabes si no nos mete el Chile, carnal? Ajá O sea, el Chile es meter los tres pepinos Ajá, ajá Entonces, ¿cuánto va a quedar? Mira, yo quiero mucho la selección, 3-3 2-1 ¿Fabón? 2-1 Ajá, que la chingada tiene que ver, comprométete A México 3-1, Polonia 3-1, Polonia Bye, bye México, Polonia, México, que no va a ganar Se puede dejar menos, nos va a perjudicar México, Polonia, le ganamos 2-1 a Polonia 2-1, favor, Polonia ¿Cuánto va a quedar? México, Polonia Yo espero ¿Tú crees como el Nostradamus del fútbol? No, 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 no Polonia tampoco anda demasiado bien Ajá La bronca es que Polonia tiene lo que nosotros no Así va Un delantero que lo que le caiga lo va a meter Yo veo ese partido para empate Yo también estoy de acuerdo O un 1-1, o un 3-3, o un 6-6 No, no mames Si no se adivinan Si no se adivinan Si no se adivinan Si no se adivinan Pero fue empate En todo fue empate Acá, viste lo que estoy diciendo Ahí está 2-1 México 2-1 México ¿Tú? 2-0 México 3-1, 3-1 México 3-1 México 4-1 México 5-1 México